Amigos y amigas de Te Vemos, ¿cómo están? Yo soy Blas Ortiz y chéquense nada más quién me acompaña hoy, nuestro gerente general. Estoy rodeado de un invitado de lujo en el Perro Parque del Zoológico de León. Vamos a jugar, vamos a conocer y sobre todo vamos a aprender con los expertos aquí en el Zoológico de León y pues bueno, será un excelente día. Vamos a ver cómo nos va. Oye Luis, seguramente habrá mucha gente que nos está viendo que todavía no está muy familiarizada con el Perro Parque en el Zoológico. ¿Nos puedes contar costos, qué se puede encontrar por acá y cuáles son las actividades que habrá? Nosotros vamos a encontrar aquí en el Perro Parque, en el día de Nemican, cuando se va a llevar el festival, lo que es, nos van a acompañar una fisioterapeuta canina para cuestión de envejecimiento de los perritos, cómo nosotros podemos ir llevando la cuestión de un buen envejecer para nuestras mascotas. También vamos a tener el concurso de disfraces, que es el que te estaba comentando, que es el Estelar. Lo vamos a tener a las 3 y media con ese cerramos, pero desde las 10 de la mañana pueden acompañarnos aquí. Va a haber también snacks para los perros, van a venir para venta de snacks para los perros, así como también para que nosotros podamos comer, para que haya mayor permanencia aquí. Pueden hacer su día de campo aquí sin problema alguno. Como te comentaba, te reitero, no va a tener costo alguno la entrada aquí. El estacionamiento me parece que sí tiene algún costo para el día domingo, pero la entrada para aquí, para Perro Parque, pueden pasar y sin costo alguno van a poder accesar con su mascota. Lo único que sí se les pide es que cuando vayan a entrar aquí al Perro Parque, no se vengan o perritos enfermos, que se vengan con medicina preventiva completa, que medicina preventiva me refiero específicamente a vacunas y desparasitaciones, así como también que el perrito no venga en celo. Y perritos agresivos tratar de no traer para tener una sana convivencia aquí con todos, porque no solamente van a convivir los perros, también vamos a tener ejercicios en los que van a convivir con otros humanos. Hay de hecho clases de entrenamiento, va a haber asesoría de entrenamiento gratuita, también va a haber clases de agilidad, van a ser también de manera gratuita, con la doctora Silvia Noeli, entonces ella nos va a ayudar para la cuestión de manejo de manada y todo esto y va a estar muy padre ese día. Oye Luis, yo te quiero preguntar algo que ahorita viendo el trabajo que hacen con los perritos que trajeron a jugar, que está muy cañón, cómo se comportan de bien, están muy bien educados, ¿qué le dirías o qué consejo le darías a la gente que te está escuchando sobre traer al perrito? ¿Cómo pueden ser los primeros pasos para la educación del perrito? A veces en casa pues es medio conflictivo tener una mascota, hay que tener disciplina en la educación. ¿Cuál sería el consejo que le darías a la gente para poder educar al perrito, para invitarlos a que vengan a estas actividades? Porque luego, bueno, debe ser más una cuestión de pena o de duda de la gente. ¿Qué mensaje le darías a toda la persona que te está escuchando, que tiene un perrito y que no sabe cómo empezar a educar? Yo invitaría a las personas a que a partir de que adopten a un perrito o llegue el perrito cachorro a su domicilio, a su casa o al lugar donde lo vayan a tener, que desde ese momento lo comiencen a trabajar. Hay mucha gente que piensa que nosotros tenemos que tener un perro cachorro para poderlo educar. Sí es más sencillo, pero no es imposible ya educar a un perro grande. Yo sí les recomendaría que desde que llega con nosotros, desde que llegamos nosotros a ser responsables de las mascotas, les recomendaría que tuvieran un cierto grado de consideración con el perro de que también va a ocupar espacio, tiempo, entonces y que le tienen que invertir ustedes también de su tiempo para el perro. Entonces sí les invitaría a que lo incluyeran incluso a la familia para que se fuera desarrollando con ustedes, para saber que les gusta el perro, que no le gusta el perro, que es lo que pueden llegar a hacer con él o que el perro definitivamente, por ejemplo, hay perritos que se adoptan y ya son enopones y no pueden convivir con otros perros. Entonces desde una vez que ustedes vayan analizando a su perro y ver en realidad los dos lados de la correa, es súper importante evaluar los dos lados de la correa, porque si nosotros solamente estamos evaluando lo que nosotros queremos, es injusto también para el perro. Entonces nosotros aquí lo que podemos hacer es tratar de incluirlo a la familia, ellos lo ven como manada, pero incluirlos nosotros para que él se vaya desenvolviendo bien y nosotros le vayamos dando pauta de cómo el perrito se puede desarrollar en nuestra casa. Muchísimas gracias Luis, pues gente de tenemos ahí está la invitación puesta, es un evento hermoso, es una excelente oportunidad para poder traer a nuestro perrito a una actividad muy emocionante, muy educativa y sobre todo pues una linda experiencia para acercarlo a convivir a otros perros. Si quieres saber más información, no te preocupes, te vamos a dejar aquí un código QR para que tú puedas revisar la cápsula completa en nuestras redes sociales, así como toda la información del evento para que no te pierdas ningún dato importante. Nosotros vamos a seguir aquí en el Perro Parque del Zoológico de León, vamos a seguir explorándolo, vamos a ver qué otras cositas hay y pues doctor, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, muchas gracias a ti Luis, estamos bien. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Oigan, la verdad yo estoy impresionado de lo que estoy viendo acá con la veterinaria Noely, porque está jugando con sus perritos veterinaria, ¿cuánto tiempo le tomó enseñarle esto a los cachorritos? Bueno, cada perrito toma tiempo diferente, cada perrito es diferente y aprende de manera que dependiendo de su raza y dependiendo de su temperamento, pero para tener un perro bien educado lleva toda la vida, toda la vida del perrito. Si creemos que nada más es por un lapso de tiempo, pues la verdad es que estamos un poquito equivocados. Es de trabajarlo todo el tiempo y toda la vida del perrito. Oiga, precisamente hace un ratito platicábamos con el veterinario Luis que qué consejo le daríamos a la gente que nos está viendo que tiene a lo mejor una mascota y que se le complica un poco la educación. ¿Qué consejos le daría a las personas que tienen perritos en casa que nada más no logran educar a sus perritos? Claro que sí, es muy común, pero esto es por el desconocimiento que a veces tenemos de no saber cómo comunicarnos nosotros con nuestro perrito. Entonces, siempre buscar un profesional que nos apoye desde que el perrito llegue a nuestra casa. Sea un cachorrito, sea ya un perro adulto, desde que el perro llegue a nuestra casa, buscar apoyo de especialistas para nosotros irlos guiando en la educación del perrito. Qué bueno que menciona esto del tema de buscar ayuda profesional para poder educarlos. Yo le pregunto, ¿cómo se puede contactar a usted o a alguien que nos recomienda algún contacto para poder educar a nuestros perritos? Claro que sí. A mí me encuentran como Wolfland Canine o Silvia Noelia Valos López. Y bueno, en todo el mundo, en todos lados hay especialistas. El chiste es buscarlos. Pues ahí les dejamos un muy buen contacto. Yo la verdad ya estuve aquí echándole el ojo a la veterinaria Noelia y lo hace increíble. Así que si tú tienes un perrito en casa que quieras educar, pues ahí te dejamos un buen contacto. Vamos a seguir viendo qué nos encontramos acá en el Perro Parque del Zoológico de León. Recuerden, amigos de Te Vemos, los esperamos el domingo 26 de marzo a partir de las 10 de la mañana aquí en el Perro Parque situado en el Zoológico de León. Y nuestras redes sociales como Triacabet Centro Veterinario son Triacabet en Instagram y Triacabet igual en Facebook. Los invitamos, recuerden, 26 de marzo completamente gratuito. Pues amigos, fue una experiencia increíble ver el trabajo de los expertos aquí en el Perro Parque del Zoológico de León. Nosotros los invitamos a que no se pierdan estos eventos que además de que no tienen costo, son una excelente oportunidad para que vivas una experiencia magnífica con tu mascota. Te vamos a dejar toda la información en este código QR para que lo revises. Yo soy Blas Ortiz y sigamos juntos descubriendo los lugares increíbles de nuestra ciudad. Hasta la próxima. Oigan, yo estoy sorprendido porque este galán se comportó a la altura muy bien, jugó mucho. Es de verdad increíble ver la evolución que ha tenido acá con nosotros. Y pues bueno, yo les aconsejo, les recomiendo adoptar. Le podrían cambiar la vida a un animal súper bondadoso. Y sobre todo, su vida de ustedes también cambiará. Así que adopten. Es una experiencia maravillosa. Y pues aquí vamos a seguir dando la vuelta con el gerente general Huesos.